desde la producción hecho en diferentes lugares de nuestro país, así que no se lo puede perder. Y cómo ir calentando motores, nos fuimos ahora a ver algunos platos hechos con papa. Así que Ricardo Reina está en el mercado de Magdalena, donde la papa rellena, por ejemplo, es muy famosa. Cuéntanos qué vamos a degustar esta mañana. Bueno, tú, yo desde acá te veré con ganas. A ver, cuéntame. ¿Qué tal, Maritere? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días con todos. Como bien lo has dicho, el día de hoy se estrena el documental de Latina Nuestra Papa, seis y media de la noche. Todo el mundo invitado en realidad para ver cuál es este tubérculo que en realidad ha salvado al planeta entero de la hambruna en algún momento también. Estamos en el puesto de verduras del señor Héctor Galarza. El señor Héctor es un cultivador de papa también y nos está explicando un poquito sobre precisamente cuáles son los tipos de papa, porque uno de verdad se puede un poquito a confundir y nos está diciendo que hay algunas que también sirven como para ya cosechar, como por ejemplo estas que ya está, perdón, para sembrar, que ya tienen estas pequeñas raíces. Vamos a conversar con él para que nos pueda instruir un poquito antes de llegar al puesto de las papas rellenas. Vamos a conocer un poquito las papas. Señor Galarza, ¿cómo está? Buenos días. Las papas que está eligiendo el caballero, ¿cuáles son las de allá al fondito? Es una amarilla tumpay. Es la papa amarilla que sirve mayormente para hacer puré, causa, es bastante arenosa. Bastante arenosa. Ok. Si pasamos por aquí, que hay una de estas papas de acá que está un poquito rara. Por favor, Paul, ayúdame por acá. La papa guamantanga. Papa guamantanga. Es bastante arenosa y muy buena para el consumo. Tenemos la papa guairo. Papa guairo, ahí está. Mira, ¿cómo diferenciamos? Se parece bastante, ¿verdad? Sí, es muy buena papa, que mayormente lo sirven para zancochar. Ok, ¿papa para zancochar? Tenemos diversos platos en la canata familiar. Ok. Tenemos también la papa negra andina. ¿Papa negra andina? Papa negra andina, que es muy buena, la comida es amarilla. Es consistente para hacer todo tipo de guisos, como puede ser un caucao, un picante. Ah, caucao, picante. Estamos viendo la papa negra andina solamente por la cascarita, se le llama así, nada más, ¿cierto? No, no, no. Es por la variedad del lugar donde se produce. Oh, ya. Es muy importante. Por ejemplo, esta es una papa yungay. La comida es media amarilla. Te resulta en todo tipo de guisos. Puede ser seco, estofado. Y la papa canchán te rinde para todo tipo de fritura, como puede ser tu papa rellena, tu lomito saltado. La papa amarilla te rinde para hacer tu puré, tu pausa, como te vuelvo a repetir. Y así tenemos un montón de variedades de papa aquí en nuestro Perú que realmente resalta, como también tenemos las nativas. Las papas nativas, ¿está bien? ¿Cuáles son las papas nativas? Están por allá. Ahí estas papas chiquitas, ¿está bien? Y el caballero se está llevando por aquí, Paul. Caballero, usted está llevándose papa amarilla. ¿Qué va a preparar en casa? Un purécito, un purécito. Un puré. Un puré al horno. Un puré y un puré al horno por este domingo. Qué rico. Y estas son las papas nativas que el señor Galarza nos acaba de traer. Lo conocemos como papa coctel. Papas coctelera. Papas coctelera. Y ahora que hemos visto estos insumos, Maritere, vamos a despedirnos del señor Galarza. Muchas gracias por estos conocimientos, de verdad que sabe un montón el señor Galarza. En estos pequeños minutos nomás le hemos dicho estos detalles. Nosotros hemos estado aquí desde hace rato. Nos ha tenido, pero como para conocer bien sobre la papa. Vamos a llegar a un lugar bastante conocido ya en este mercado de Magdalena. Estamos a la altura de la cuadra 7 del Girón Leóncio Prado. Para que se puedan encontrarlo rápido porque de verdad el mercado de Magdalena es bastante grande. Y acá en este puesto, el rey de la papa rellena. Y para esto vamos a conversar con el señor Leandro. Señor, ¿cómo está? Buenos días, caballero. ¿Cuántos años ya vendiendo la rica papa rellena? Hace 25 años. ¿25 años, caballero? Nos estaban comentando que el señor Leandro vendía primero la papa rellena en Fuentes. Sí, salía a caminar con Fuentes, todo el mercado de Magdalena, a vender con mi Fuentes. Y ahí comencé vendiendo así las papas rellenas. Y ahora tiene un tremendo puesto que está así de atiborrado. Vamos a ver si de repente nos pueden... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Mira qué belleza, de verdad. Ahí están los chicos en la producción porque no solamente se vende papas rellenas, sino también se vende la rica causa. Vamos a conversar con el chef, que nos pueda conversar un poquito, de repente la señorita que nos puede decir algo. ¿Sí? A ver, Paul, estoy atrás tuyo. Tú, por favor, sí, dándole a todo el público, antojándolos con tu cámara, esa rica papa rellena, bien frita. A tu derecha la están friéndote, mucho cuidado con esa sartén. Vamos a conversar con alguien. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para el reporte semanal. Nos puede decir, para la papa rellena, ¿qué tipo de papa utilizan? Mayormente, ahí está el chef. El señor Leandro, se me había perdido el señor Leandro. Cuéntenos, mientras estamos viendo cómo fría la papa rellena, ¿qué papa utiliza para hacer esto? Nosotros utilizamos, para la papa rellena utilizamos papa rosada, papa blanca. A veces utilizamos guayro también con blanca. ¿Por qué precisamente esas papas? Porque son las papas que se acoplan para obtener una buena masa, para poder elaborar una papa buena para que pueda degustar la persona. ¿Y para la causita que tenemos aquí en plena preparación? Utilizamos papa maría. ¿Papa maría? Nada más que papa maría. Nada, papa maría. Bastante enorme la papa maría, ¿no? Se utiliza para el puré, también para esta rica causa. Sí, para la papa, para la causa, para los caldos, también se utiliza la papa maría. Esta papita, a ver, vamos a ver la preparación, ¿sí? En la parte de abajo, papa, tiene una capita de palta, esta cantidad generosa de pollo que se ve en buenaza, y encima de ello va otra vez papa. Sí, sí, encima de ello le ponemos una cubierta más de papa. De rica papa maría. ¿Hay que meterle algún sazón a la causa? Sí, lo preparamos, nosotros lo deshamos, la papa, con limón, con sal, mayonesa un poquito, y ya lo preparamos, sí, listo, rápido. Y con esa forma también característica, porque la papa es puro amor, puro corazón, generosísima la papa, de verdad. Caballero, nos puede decir, ¿estas causas salen o salen más las papas rellenas? Todo sale aquí, la papa rellena, la causa, porque todo lo preparamos con esmero, con mucho... Ricardo. Con mucho cariño, así como lo dice también la forma de la causa. Con mucho cariño, porque con ese mes, para que puedan degustar las personas, puedan saborear una buena papa rellena, una buena causa. Caballero, nos puede explicar, por favor, lo de la papa rellena, que está enfocando ahorita nuestro compañero Paul. Dentro, ¿qué está llevando? Caballero, tiene relleno de carne, su pasas, sus huevos, aceitunas. También tenemos la papa rellena, una papa rellena grande, donde solamente el relleno es de pura carne, no tenemos nuevos cebollos, cebollos. Carne, sí, cebollos. Ah, sin cebollos. Maritere, te escucho. Sí, bueno, quería decirte que es importante ver el relleno, ¿no? Por ejemplo, él ha mencionado la causa, bueno, hay causa de pollo, hay gente que le hace otras combinaciones. Solamente venden causa de pollo y, oh, cuando veamos la papa rellena, me encantaría ver cómo es por adentro. No sé si hay alguna que esté partida para que se pueda apreciar, ¿no? El corte. A ver, vamos a abrir una con el señor Leandro, justamente. Nos estábamos hablando sobre el relleno, señor Leandro. ¿Solamente es de carne o hay alguna de pollo también? No, pero el de pollo lo preparamos cuando nos piden de un día para otro. Cuando hacen pedido nada más. No, el pollo era para la causa. En el caso de la papa rellena tiene que ir con su carnecita, pues, ¿no? Es así como debería ser. Sí, claro, Maritere, de todas partes. Pero igual quiero ver, pues, qué tan rica se ve por adentro. Esta es la papa rellena. Ustedes, vamos a ver, mirad cómo está ahí. Porque por afuera se ve muy buena. Ustedes están tojadísimas de la papita rellena. Entonces, por adentro es cuando realmente se ve la cantidad de relleno que le ponen, la calidad del relleno también. De verdad que mientras el señor Leandro está abriendo la papa rellena, el humito que sale, de verdad, invita a devorar este plato, de verdad. Vamos a ponerlo así. Se sirve calientita la papa, más que todo caliente. Y para que la pueda la gente... Buen relleno se ve, señor Leandro. Es de pura carne. ¿Pura carne? ¿Nada de cebolla? Sí, no tiene nada de cebolla. ¿Aceituna? Ah, pura carne. Tiene soceituna blanca, sin pepa y sus pasas también sin blancas. Algunas pasitas. Y huevito, sí. Y huevito también. Sí, se ve también, de verdad, bastante power se ve. Eso es sobre la papa rellena, solamente de carne. Saber que todas las personas que vienen aquí, se llevan su buena papa rellena de carne sin cebolla, con un poquito de huevo, un poquito de eso. Y... Su aceitunita, su pasta, su huevo duro y eso es todo. ¿Puede ser quizá...? También tenemos, preparamos también de pollo y de, como se llama este, de pulpa de cangrejo. Ah, qué rico. ¿Pulpa de cangrejo también la causa? Hacemos también hacer de pulpa de cangrejo. Hoy tenemos de pollo y la pulpa se nos ha agotado, pero ahorita tenemos de puro pollo, no más ahorita. Se le ha agotado, caballeros, de pulpa de cangrejo, pero si son cerca de... ni en el mediodía. Usted está viendo cómo está la cola. Sí. De verdad, de verdad que la cola está bastante larga. Y como hemos mencionado, estas causas de pollito también pueden ser de pulpa de cangrejo. De pulpa de cangrejo. No varía la papa. No varía. Con papa maría. Sigue siendo papa maría de todas maneras. Maritera, de verdad, están terminando de armar ya lo que es la causita de pollo. Pero hemos visto en toda su preparación los últimos detalles también. Por favor, Paul, antojanos a todo el mundo porque esa preparación de verdad que llama a querer comer de una vez esta rica causa, señor. Vamos a ver si es que podemos conversar con alguna de las personas ahora. Hay algunas personas que ya están comiendo aquí, Paul. Vamos a ver si es que hay alguien que nos pueda decir, nos pueda saborear esa papita rellena. Por aquí, de verdad, como había dicho el señor Leandro, sí hay realmente un colón de personas. Permiso, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos, buenos, buenas. Buenos días, buenos días. En esta parte del comedor ya se están preparando para comer las familias. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué buen lomo saltado. Estamos en vivo por el reporte semanal, señora. Qué buen plato, me menciona Maritera. Ahora aquí... Vinimos solo por la papa y terminamos comprando el lomo y la causa. Pero con todo combina la papa. Mira, Maritera, este tremendo plato que va a comer el pequeño, es no solamente para el pequeño. Sí. Solamente para él. Usted es su causita, ¿no? Sí. Esos son los platos preferidos, al menos los míos. Me encanta, me lo hemos saltado. Sabes que quien viene al Mercado Magdalena se va con todo completo, ¿verdad, Maritera? Y nada más para cerrar este enlace en vivo, invitarlos a todos a ver el documental el día de hoy, 6 y media. Un trabajazo de José Vázquez, de Horacio Delgado, de Carlitos Guamán. Con los tres hemos trabajado siempre. Son tremendos profesionales y este es un tremendo trabajo que también produce Latina. Claro que sí. Vamos a destacarlo, vamos a invitarlos hoy día a las 6 y 30. Este excelente especial de la papa preparado con mucho cariño en esta línea de especiales que Latina está preparando para toda la familia. Hacemos una pausa y volvemos.